y ahora tal chicos como están no sean todos son nuevamente al canal espero que todos se encuentren sumamente bien bueno gente como ven es un gameplay muy diferente a lo que solemos subir estamos subiendo el juego de forma o sea una partida de forma de subir esta partida algo sencilla para explicarle algunas cositas porque publicado hoy en día un ítem en lo que es instagram preguntándoles si quieren que suba la fase 9 o sea la temporada 9 de forma al canal porque digo esto gente porque yo he jugado forma esta temporada 8 completa he completado todos los ítems que me han pedido prácticamente o sea vean la última skin que nos pidieron completar que de skin que te dan antes de la última del pase de batalla 8 del número 8 y también tenemos que completar los desafíos extra de igual manera lo he completado y ya tenemos la última skin de la última temporada entonces gente publicado esto para que ustedes me digan si lo puedo subir y el resultado fue bueno o sea mucha gente me comentó que sí que lo subiera de igual manera me mandaron mensaje privado de igual manera lo pusieron ahí en la opción de que sigue que subiera el contenido de forma y así mismo lo voy a hacer porque digo esto porque quiero subir la nueva temporada porque no me voy a perder la nueva temporada y como me gusta jugar forma de vez en cuando con los amigos y de igual manera me la paso sumamente bien entonces esa es la manera que quiero hacerla para subir la canosa usar esa misma forma que me gusta y todo eso para subir al canal para los jugadores de igual manera gente que me pide zona diariamente ya muchos jugadores me piden forma incluso en los comentarios y entonces me daba como cosa teniendo suscriptores de esa rama que no o sea que no le podía subir un gameplay porque había subido varios empleantes y como que no seguir subiendo forma por tal vez no tener los recursos necesarios para subirlo era un poquito complicado de igual manera he decidido hacerlo para esos suscriptores que me piden forma y tener contenido variado ya sea como se pone en el canal de igualmente forma para la persona que le gusta y hacer para así apoyar a esos suscriptores que siempre me dan su apoyo su like su comentario de igual manera ustedes saben que aquí hacemos todo lo que los suscriptores o sea pidan dependiendo claro que no se me vaya de la mano el punto es gente que quiero complacer a esos suscriptores que me lo piden de igual manera gente vamos a jugar la nueva temporada porque ya que ustedes votaron que sí en lo que es el comentario de youtube y de igual manera de la post de instagram de igual manera voy a respetar su decisión y lo voy a hacer así que gente hablando ya de un poco de esta nueva temporada vamos a hablar de que Fona ha publicado sus ítems de la nueva temporada ok estoy haciendo esto para que más o menos la persona que no saben vaya sabiendo porque vamos a hacer estos vídeos de forma no todo gameplay si no van a ver partes informativas muchas cosas o sea vamos a hacer más esto como más gameplay a veces información a veces o sea mantenerlo informado mayormente porque como me ven suscriptores de Fona quiero hacer las cosas bien hechas o sea comentar igualmente dar información concreta de la que Fona da de igual manera voy a habilitar mi twitter para por ahí publicar varias cosas porque también voy a seguir esa compañía y como ya me ofrecí me han ofrecido prácticamente hacer esto de igual manera ustedes me han ayudado con eso voy a hacerlo de igual manera para traerle variedad al canal de igual manera gente voy a decirle de los nuevos ítems como vieron fueron han publicado varios ítems de la nueva temporada la temporada que se está esperando actualmente de muchos youtubers y la primera fase gente que han publicado la han publicado con esta imagen como ven es una imagen bastante futurista tiene mucho que decir y tiene de como estilo de una letra n o sea puesta es una vez un jugador como estilo robot tiene una máscara bastante llamativa de alguna manera esto fue el primer ítem que muchos youtubers estaban esperando este ítem o sea desesperado ya minutos de publicarlo y todo eso que estaban esperando este ítem para poder ver de que viene la nueva temporada porque no se había publicado absolutamente nada esto es de verdad o sea causó mucho hype porque cuando publicaron esta nueva imagen o sea lo único que han publicado de la nueva temporada o sea en ese momento todo fue un boom muchos jugadores se volvieron locos o sea muchos youtubers o la nueva temporada o sea vieron algo futurista y de igual manera comenzaron a decirse que el significado tiene esa palabra alt o atf nuevo o sea es un o sea siempre ponen esa forma siempre ponen ítems como escondido de la imagen que publica la nueva temporada para o sea para hacer hype o sea para poner a los jugadores un poquito como intrigado y todo eso el punto es gente de que después que publicaron esa imagen ustedes saben que como quiera ya tienes que seguir al siguiente día publicando la siguiente imagen de lo que es la nueva temporada y publicaron ya una nueva imagen gente de una joven una chica con estilo también futurista y todo eso pero esta vez ya con un símbolo de igual manera gente los jugadores se pusieron un poquito activo porque de verdad ver esto ya como es que los futuristas ya se van pasando en el modo futurista del juego ya más adelante gente como ustedes vieron hubo también un evento donde el volcán después de haber después de haberse abierto lo que es una área en el medio del mapa o sea que era como de parecido a una nave espacial pero ahí en el evento la persona que se lo vieron yo sé que muchos jugadores que le gusta forma se lo vieron es un evento donde se hizo en vivo o sea totalmente ahí la gente entraron tuvieron que votar por un arma y el arma que votaron automáticamente ya salió para que todos ustedes la puedan utilizar de igual manera o sea fue una locura y al rato de terminar esa parte todos los jugadores flotaron al cielo y comenzó el volcán a hacer erupción de una manera gente es algo que explotó lo que fueron varios lugares del mapa uno de esos fue el área de pisos picados y fue algo increíble porque lo destruyó completamente entonces gente después de pasar ese evento publicaron lo que es hoy la última imagen que es una imagen ya de uno de los jugadores que está en el modo salvar el mundo que incluso creo que tienen una skin en la parte normal del juego y lo publicaron con una fase o sacó una letra o perdón el estilo está muy diferente es un muestro también futurista de igual manera y publicaron que tirteos arriba de 100 mensajes de sat de twitter de forma que te interesa como modificados a algo parecido y ya gente más adelante han publicado lo que es una imagen del nuevo pisos picados que ahí están saliendo en pantalla que se ve bastante bastante genial o sea los edificios están modificados completamente porque el área de pisos picados quedó hecho nada de verdad que fue algo increíble porque o sea yo me he puesto a ver esta imagen del cargado de una página la voy a dejar la página en la descripción para la persona que quiere entrar a esa página que siempre publican prácticamente todo lo que va a salir en el juego de forma y de verdad gente me ha quedado impresionado viendo esta imagen porque van a hacer un cambio increíble lo que es piso picado piso picado es el área donde van prácticamente todo la o la mayoría de pros o sea de los jugadores pro a combatir y el último que quiero o sea ustedes saben que ya hice toda la mayoría de jugadores y siempre se hay como una tensión o sea cada vez que tú caes ahí a piso picados hay una tensión increíble porque siempre aparecen jugadores que saben jugar bastante de igual manera la gente es increíble como fueron hace sus eventos o sea todo en vivo en el momento que ustedes se acuerdan también la parte de más melo el concepto más melo como fue o sea fue algo increíble y gente os ha decidido también por eso o sea su bifona para traerle algo diferente al canal para que no sea lo monótono de siempre o sea que teniendo suscriptores de otro juego también puedan sentirse cómodo en nuestro canal y puedan hallar variedad de juegos porque la mayoría de jugadores que no ven son de unos boom pero también tenemos como le digo jugadores de forma que de verdad también hay que apoyarlo o sea no me han pedido otro juego me han pedido free fire pero free fire ustedes saben que no me gusta porque lo probó una vez pero no tuvimos resultados porque imagínense gente o sea eso es algo muy diferente a lo que jugamos pero nada gente vamos a seguir subiendo forma como le dije vamos a comenzar desde hoy a subir lo que son todas esas noticias que vienen en la nueva temporada también comprando el pase de batalla ya jugando haciendo las misiones y todo eso es que como le digo gente dice todas las misiones de lo que es el pase de batalla de la temporada 8 la pase sumamente bien y eso yo no lo publiqué en el canal que si lo había publicado ya o sea había cumplido con los suscriptores que le pica una en el canal y así por lo menos había tenido un poquito ya de tranquilidad en ese punto pero me da como un poquito de tranquilidad sabiendo que jugadores me lo piden y yo no lo subo también sabiendo que yo lo juego porque el punto es que si yo me lo juego no hay problema pero si yo lo juego gente debería como apoyar eso y subirlo también es un juego muy bueno no voy a dejar el juego de unos puntos ustedes lo saben porque es mi juego principal y mi juego favorito pero de toda forma gente vamos a seguir de verdad que es algo bastante genial la experiencia que se vive en el juego y de verdad no me quiero perder a nueva temporada temporada 9 no la quiero perder así que gente espérense todo lo nuevo que viene por ahí más adelante le daré más indicios más información y nada gente de verdad que gracias por estar ahí siempre por apoyar nuestro canal siempre brindarle un buen comentario un buen like la sonrisa un mensaje de los que ustedes nos mandan a veces privado que de verdad es bueno o sea siempre están ahí que siempre están apoyando a uno y eso de verdad se aprovecha y se valora bastante mucha gente nada yo creo que eso es todo lo que le voy a decir por hoy más adelante gente vamos a subir lo que es un directo de algunos más adelante y de igual manera gente no sé realmente en qué voy a subir en qué plataforma voy a subir forma siempre ese 4 o en el móvil vamos a ver más adelante cómo lo hacemos porque ya la temporada está a unas horas ya de llegar según algunos de algunas formaciones que me han dado y que he visto también en youtube de algunas personas que suben forma de contenido de forma pero nada gente vamos a ver cómo se da todo y ustedes saben que conmigo ustedes van a contar siempre los jugadores que tienen o sea que están aquí por diferentes juegos como es Forna y Goose Boom de igual manera gente gracias a cada uno de ustedes y nada esta la información que quería dar esperemos que muchos de ustedes se entiendan y que sean pacientes gente porque ustedes saben que en esto de youtube todavía somos nuevos y somos un canal sencillo pero con los suscriptores que tenemos es suficiente y de esperamos que les ha gustado nuestro vídeo sin nada más que decir si tenemos gente nueva en el canal le invito a que se suscriban que activen la campanita y nada gente nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y y y y